Estuvo muy bien, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, fue un buen re-ensayo después de tanto tiempo repensando un poco como reiniciar el evento y yo creo que estamos listos para volver a recibir el WRC en León. Justamente preguntarte de eso, ¿estuvo pendiente la gente de WRC de lo que se hizo? ¿Cómo va toda esa parte? Sí, creo que había una expectativa de ver si seguimos en el mismo plan que hemos estado para mantener nuestra fecha dentro del campeonato del mundo y vaya, todas las respuestas han sido muy buenas, el interés, recibo mensajes cada rato diciendo que estuvo muy bien, se ve muy bien, creo que sí hay una muy fuerte expectativa. Para poder regresar a México. ¿Digamos que hay fuertes posibilidades de 2023 o habrá que... Depende de muchísimas cosas, vaya, pero creo que lograremos regresar. Oye, una pregunta Patrick, ¿les gustaría mantener el evento independientemente de que haya o no mundial? ¿Sería viable el poder hacer rally mundial y aparte rally de las naciones? Sí, hay una exposibilidad, lo estamos platicando para ver cómo podemos mantener esto. Puede ser que sea como el nombre lo indique en los radio de las naciones, puede ser en México, como puede ser... ¿Cómo puede ser en México o puede llevarse a cabo en algún otro país?